¡Suscríbete al canal! Me ha gustado mucho más que el primero Mira que el 1 me ha parecido bueno, pero es que este me ha parecido sobresaliente Y eso que estoy empezando, ¿sabes? Apenas Bueno, va Aún estoy un poquito malo, ¿vale? Si visteis el vídeo de ayer En el que os decía que me he encontrado un poco malucho ¿No puedo? ¡Ay, no puedo, gente! No puedo llegar ahí Hay un tesoro O sea, un artefacto Pues sigo estando un poquito malucho, ¿vale? Ahí va, ¿y esto? ¿Puedo llegar al principio del juego? ¿Por aquí? Así que perdonad si no me veis un poco tan... Tan parlanchino, alegre Como... Como otros días ¿Se buscan mineros? ¿Sigue hacia el este? Vale, esto lo leímos Ah, pero por aquí no puedo ir Seguro que hay algo ahí arriba, ¿verdad? Seguro que cuando vienes aquí con algún tipo de mejora Coges algo arriba seguro, gente Seguro Bueno, vámonos Que parece que no hay nada más ¡Hoy va! ¿Qué dices? ¿Estaba tan mal de vida? No, pues yo voy a buscarlo, ¿eh? Escúchame, yo voy a ir a buscarlo Lo siento, ¿eh? Que estaba a mitad de vida No me di cuenta No me di cuenta para nada Voy a ir a buscarla Por si además me he dejado algo Que no me di cuenta Si me habré dejado algo Oye, si me tiro desde aquí Me reventaré en plan todo a la vida ¡Uf! Sí, cuanto más alto Más te quitas ¡Uf! Cuidado eso Ahí va Pues habrá que buscar Eh... La cosa está hidráulica No, por aquí no era Escúchame, pero en este templo Lo tenemos todo encontrado Templo del Consejo Secretos 5% ¿Cómo que 5%? Me estás diciendo que hay Joder No puedo matar Vale 5% Mira, ya hay algo Pero no podemos llegar En serio, 5% Qué bueno Oro Puedo saltar para allá Vale, buena Más oro Desierto del Oeste Secreto Secreto 14% Más oro Perfecto Puedo subir Ah, pero por ahí no puedo subir Me hace falta algo Para llegar O puedo ir por aquí O puedo ir por aquí, ¿no? Sí, señor Engranaje de mejora Estupendo Por aquí lo rompemos Brrr Todo para abajo Ay, no puedo Vale, pues voy por aquí Ah, mira, 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 gente ¡Ojo! Libro infantil del Dr. Ranolete El bueno del Dr. Ranolete Siempre tiene la manga un valioso consejo Y con esto hemos conseguido una mejora más Espera que voy a ir por lo que me dejé Con esto entonces hemos conseguido una mejora más, ¿no? Porque tiene que entregarle tres Vale Donde me maté Ah, que por aquí no había... Ah, vale, que ya no sueltas nada Ya no sueltas botín al morir Puede ser que ya no sueltes botín al morir En este juego En el anterior, sí, ¿no? Cuando morías Ibas a buscar tu... Tu cadáver Bueno, tu cadáver La bolsa de minerales Que dejabas atrás Dejabas un X% Buena, Jerry, el coño, tío Te vas a acabar muriendo otra vez Por huevo Aquí no había nada Esto lo teníamos hecho ya, ¿verdad? Secreto es 42%, eh Desierto del Oeste O sea, aquí abajo Habrá tesoros Ah, claro, mira ¿Lo veis abajo? Que hay un caminito sin explorar Pues ahí habrá que ir, supongo Espera un momento ¿Esto no lo hicimos? Los trones ¿Eh? Esta cueva no la hicimos Oh, esta cueva no la explore O no recuerdo haberlo hecho Creo que simplemente llegué y listo ¿Y esto? Eh, hay algo ahí, eh Aquí hay un secreto, gente Pero no sé cómo cogerlo Ahí va Ah, ya dije, lo rompe Ametino Vale, que hago con las furgonetas Ajá Baby No, la he liado, ¿no? Oh, vale, no entiendo No, no lo entiendo ¿Cómo puedo montarla encima, gente? Para poder coger esto Oh, la he liado ¿Cómo puedo montarlo encima? Bueno, espérate ¿Se puede montar encima? Es la pregunta Vamos a coger primero esto Luego vemos cómo cogemos eso Esto es un puzzle, eh Vale, por ahí no Esto se va a romper Vale, ahora tengo que echar Otra a la derecha, ¿no? Que será, supongo Esta Vale, perfecto Lo tenemos Un ganaje de mejora Estupendo Pues entonces ¿Cómo cogemos eso? Gente Aquí hay que hacer alguna especie de puzzle, eh Para poder llegar aquí, eh Para poder llegar ahí Ahí Se me ocurre Que podemos hacer esto Me quedo sin luz Podemos llevarnos los dos carritos, ¿verdad? Sí ¡Gerier, coño! Eres tonto, coño Vale, aquí va uno Entonces me hace falta uno Para cruzar este Oh, pero claro Ahora cómo cruzo el otro No puedo No puedo, no puedo hacerlo Porque ahora cómo cruzo este Claro, este es para ponerlo aquí Este lo pongo aquí ¿Qué gano con esto? ¿Cómo consigo esto, gente? Necesito Dos carritos Ese es uno, ¿vale? Necesito llegar aquí Dos carritos ¿Es posible hacerlo? Creo que no es posible No es posible de ninguna forma, ¿no? A ver, voy a probar una cosa, gente A ver Ah No Claro, pero es que se cae aquí No sé Porque me hace falta algo que cubra aquí Para poder cruzar este ¿Sabes? No Con un carrito basta Yo creo Vale, con un carrito basta Con un carrito basta Creo A ver Un momento No No desesperéis, gente No desesperéis Vale, uno Dos Ah, no Pero este no puede ser Porque este se va a romper Claro Ahora cuando yo rompa este Este está fuera Vale Tiene que ser el otro Vale, ya sé cómo se hace Paciencia Ya sé cómo se hace, gente Este fuera, ¿vale? Tengo que poner arriba O sea, aquí, perdón Este 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 tirarlo ahí Este lo rompo Y ahora es este El que voy a bajar ¿Vale? Ahora es este Porque este va a aguantar más golpes ¿Veis? Este lo pongo ahí Ahora este lo rompo Lo pongo aquí Este lo muevo para allá Este lo rompo Y ahora caerá encima Ok ¡Ja, ja! Cáscaras de plátano en conserva ¿Alguien ha puesto en conserva esas cáscaras? Vaya, le patinaba el coco Es más fácil de tener el tiempo Que atrapar una mosca parada en un plátano Vale, lo hemos conseguido Vámonos al pueblo ya ¿Vale? Joder, vaya desafío la inteligencia Uy, gracias Gracias por la vida, tío No porque pudiera morirme Sino porque está un poco ¡Eh! Hasta la polla del pin, pin, pin El machino El machino Yo dije machito, ¿no? ¡Ja, ja! Vámonos Para arriba Como campeones Hemos hecho nuestro trabajo A la perfección Vale, buenas Y encima traemos dinerito ¡Jujuuu! 77, eh Mejoras Mejoramos la pica Pica con mango de balder Bolsa de almacenamiento Armadura Regulador Grado 2 ¿Qué es esto? Mejora tu forma de presión Para poder lanzarlas más lejos Esto debe ser bastante bueno, eh Yo creo ¿Cuánto dinero tengo, por cierto? 134 Venga, le voy a dar esto, eh Genera un orbe de agua extra Al destruir mosaicos Con bombas de presión ¿Cuántos modificadores Me quedan libres? Vale, me quedan 3 Pues voy a ponerle esto Supongo Me gusta tu equipo, dicen Puedes mejorarlo con engranajes ¿Quieres? No Ya sé cómo se hace, pelotudo Ah, este me da una mejora más Heliografía Combustión cruzada Ahora me pide 6 ¿Qué es la combustión cruzada? ¡Ey! Ahora menos engranajes Ah, vale Sí, coño Que ya lo sé Ya sé cómo se hace, hijo Basta Engranajes Motor del destino Mejoras misteriosas Y cambian los engranajes Del universo ¿What? Destruir un mosaico De recursos Produce una pequeña explosión Que daña los mosaicos adyacentes Ah, pues le quiero dar esto, eh Voy a quitarle ¿Qué le quito? Voy a quitarle lo de la experiencia Da igual Venga Vale, gente Vámonos Vamos fuertes, eh Vamos muy bien Ey, ¿qué me cuentas tú? He visto muchas criaturas en las minas Pero ninguna es tan peligrosa y caprichosa Como los licoreros Le agarro todo lugar antes de que me ensamblaran Pero he tenido mis riñas con esos palurdos No vale la pena hablar con ellos Es mejor golpearlos lo más rápido posible Parece un poco salvaje Pero es mejor no arriesgar Vale ¿Tú no se vuelve a generar el oro? Uy, me he dejado oro arriba Bueno, oro Tesoros Basurio No, me ha roto el tesoro Soy tonto Vale, esta parte ya la exploramos Buenas, Heria De hecho, aquí ya entramos también Madre mía, Heria De verdad De hecho, por aquí no se puede ir más Vámonos por aquí No hay nada más O sea, no hay más zonas Porque se ve en el mapa ¿Veis en el mapa el color marrón? El oscuro, oscuro Eso es ya lo que no puedes picar Eso te dice ya lo que no puedes picar Ay, teníamos esto Es verdad Esto nos llevaba aquí Podría haberlo utilizado en lugar de bajar manualmente Pero bueno, soy tonto Ya me conocéis Ah, claro, claro, claro Que ahora Es verdad Ha sido la explosión esa Eh, la acabo de liar parda No puedo subir por ahí ya Hostia, la acabo de liar pardísima, eh Ah, vale, vale Uf Voy picando sin mesura Y la lío, eh ¿Qué es esto? ¡Javier! Eh, no tengo luz Gente Nada Tengo que irme arriba, eh Necesitas luz Tengo que irme arriba Vamos al pueblo, gente A recargar la luz Sube, hijo Vamos al pueblo Vamos nosotras Ahora sí Con luz Y Ha sido a gusto Sin abrio Ay, ay, ay Es que me gusta picarlo todo, tío Tengo una obsesión Tengo una obsesión Con picarlo todo Estoy bien Aquí tenemos agua Eh, aquí hay una explosión De estas en cadena, eh Es un área secreta Qué buena Era un área secreta ¿Veis? Es que hay que explorarlo todo, gente Un momento Va a coger esto ¡No! ¡No, Geriel! Me cago en la puta Creí que ni iba Se ha roto lo de arriba Por la explosión De la mejora ¿Sabes? Se ha roto lo de arriba Por la explosión De la mejora, gente Vaya fate Esperamos ahí por aquí A ver Eh, sangrita Vale Berilio Claro, si les matas a alguien Desde que salgan Es mejor Tú, abre un secreto por aquí No Vale Si no son de como secreta ¿Sabes? Eh, no hay espacio Estoy aquí, gente Vale No tenemos espacio ya Va, tendré que subir A vender esto Vamos a abrir un hueco aquí No No, no hay espacio Que subir a vender Igual me da por una mejora Del pico Igual me da por una mejora Del pico ¿No puedo subir? ¿Por aquí? Ah, no puedo subir Por ahí Me va a pasar Lo que me pasaba En el juego anterior Que abrí unos boquetes Tío Y luego ya no podía Volver a subir Ya verás Abrí unos huecos Y luego para volver a subir Vamos Las pasaba putas Oye, pero aquí no venden escaleras Ni teleport Ni nada de eso ¿No? Dame Buah, qué poco 30 nada más Súper poco, tío Vamos Seguimos Muy divertido, eh Este juego es mucho más satisfactorio Que el anterior No sé Creo que no es Que el anterior sea malo Ojo, eh Pero me está resultando Mucho más satisfactorio Sinabrio Sinabrio Explosión aquí, gente Explosión en cadena, eh Zona secreta Berilio Ay, cómo subo Tú Ahí tenemos una entrada, eh Ahí tenemos una entrada Chavales Esperamos Vamos a romper esto Vale Voy a ir por este lado, eh Fea ¡No me lo va a romper! Y me lo rompió Catacumba Escavada Vale Eh Dame esto Tú, aquí tenemos una super explosión Uf Ah, pues podía subir Sin necesidad de De romperlo No, eso es por arriba, ¿no? Vale A ver A ver Oye, oye Que me cato encima Que me cato encima Que me cato encima Socorro Eh, está guapo Esta fase Eh, un secreto Diario de Spelunky Spelunky Es un videojuego, eh El diario de Brienne C.G. Gerson Una experta en excavaciones profundas Que se lanzó a explorar los rincones más oscuros de Archaea Habla de una falta de candidatos valientes para realizar excavaciones grandes en los territorios más profundos El diario tiene un tomo bastante melancólico y amargo Aunque viene ilustrado con lo que parece ser pintura con los dedos Cuando te entras en el abismo, el abismo se entra en ti El Spelunky Es un juego también más o menos parecido, ¿no? Parecido, que no igual Guay Engranaje de mejora Let's go Tenemos dos engranajes de mejora Y hemos conseguido el artefacto Por lo cual aquí hemos terminado nuestra tarea Toma, vaya hostia Por bobo Vale, a ver No hay espacio Me lo rompen Vale, para abajo Puedo seguir bajando por ahí O puedo hacer, pues Que mejor así, ¿no? Ah, tengo que Tengo que subir a vender ya Tengo que subir a vender Hostia, que ya Ya se me queda largo el tubo, ¿eh? Se me queda súper lejos el tubo El tubo Encima no puedo ir Por aquí No me da tiempo a Coger el sprint, creo Ah, sí, sí Ay Vale, me hace falta un tubo más cerca, ¿eh? Me hace falta un tubo más cerca, gente Pero no, no queda mucho para el siguiente Para la siguiente parte, yo creo A ver si puedo mejorar el pico Me da para el pico Creo que sí me da para el pico, ¿eh? Sí Vale, perfecto Matón de recursos A ver Mira, me da para esto Causa daño adicional a los mosaicos de recursos Perfecto Cogemos los recursos más rápido Qué guapo está este juego, tíos Tengo que mejorarme la armadura, ¿eh? Y el tanque de agua también Me parece bastante esencial No te va a engañar, mis panas Au Pero el pico mejora el daño al terreno Pero los enemigos no O al menos este que estoy cogiendo, ¿eh? No rompas Asqueroso No, me van a romper todo Buah, lo han reventado Dios No Vale Ay, ¿cómo llego? Allí arriba Es desde arriba, ¿no? Vale, este le meto Tirito Ah, no puedo, gente Bueno, pues es una cosa No, no puedo A ver, no se pueden coger todos los recursos Sin más ¿Sabes? Hay cosas que no se pueden y ya está Bueno, esto sí se puede Tengo que mejorarme la mochila Hay que mejorar la mochila, gente Buena Berilio Tío, necesito ya un mineral más caro, ¿eh? Porque me están dando basurio y no sé qué mierda Y llevo un rato ya con eso Quiero algo mejor No hay suficiente espacio ¡Ey! Un tesoro allí Una reliquia Buena, Javier Eres un crack Eres un crack Cuidado, ¿eh? Cuidado Está muy sensible esto por aquí ¿Cuánto cuesta la sangrita? Dos Ah, no, cuesta tres cada una Esta es más cara, entonces ¿Cómo se desechaba con la X? Es más cara esta, ¿eh? Por lo cual es mejor ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! La reacción cadena aquí ¡Ey! Tenemos tubo Tenemos tubo, gente Un momento, ¿eh? Vamos a quitarnos esto de encima Perfecto ¡Uh! Me gustaría coger esto aquí arriba Vale Cuidado Cuidado que me muero, ¿eh? Si me muero ahora La liamos paradísima ¡Bien! Perfecto, tío Tenemos desbloqueado el tubo aquí Que era una molestia tremenda Tener que subir todo eso Iba a ser horrible Vale Vale, qué bueno ¿Dónde está lo que tenemos que llegar? Joder, está súper abajo todavía Hola Pero es que está súper lejos todavía, tío Se ahogan Regalito Don Srodingato Jolines Es difícil saber Qué esconde este paquete Tan bien envuelto Tal vez una muñeca Un balón O tal vez una superposición Y variación de forma y espacio ¿Qué esconde en la caja? Ey, tenemos ya una mejora Con esto, ¿verdad? Entonces Ey, y una cueva Una vez secreta Pues con eso Tenemos una mejora nueva Para un holograma de esos Celigrafía ¿Cómo era? Sabéis lo que os digo, ¿no? ¿Dónde estamos? Oh, estamos aquí abajo Ahí va Coño Caution Precaución Wow, chaval Pero cuántas cosas Desprendimientos de rocas Pero cuántas Cuántos secretos hay en este juego Hostia, la lía, ¿no? La lía, la lía, la lía No le he vuelto Joder, no le he dado Es que Le he dado el botón, eh Para atacar Pero no quiso Tiene una especie de delay El autoataque ¿Qué? ¿Cómo cruzo? ¿Cómo cruzo? Es que tengo que bajar Y cruzar rápido Tengo que cruzar rápido Sí Qué miedo Me voy a dar muerto ahí Oh, teníamos un secreto ahí Hostias Aquí tengo que cruzar rápido también, ¿no? Soy un crack Soy un crack Soy un crack Azurita Vale, tenemos un secreto a la derecha Y lo quiero coger Granaje de mejora Vamos a ir a por ese secreto No, ¿qué va? Vamos a ir a por ese secreto ya mismo Pero, ¿cómo lo cogemos? Así Así mismo Uh, toma ya Caja negra de nave La Asociación Nacional de Amantes de los Cohetes Es decir, una asociación de cerebritos Sabelo todo Disfrutará con la información que contiene la caja Pues sí, con esa anaranjada Lo tenemos, chau Ah, no puedo ir por aquí Bueno, tengo que terminar la fase entera ¿En serio? Y mito luz Lo creo que es bloqueado Buceador de cuevas Mejor que por haber completado X cantidad de cuevas Ah, vale, el agua Uf Agüita Me queda poco para subir de nivel Buenas, heri Puede ir también por la derecha En plan, a tope por la derecha Vale Si mato dos más Su de nivel Pero bueno, tío ¿Dónde voy a llegar con esto? El más chino ¿En serio? ¿Llegamos por aquí? ¡Ojo! Que esto nunca lo exploré, la verdad Nunca fui por la derecha del todo ¡Magnífico! Soy de artefacto Para darte las gracias Una heliografía Diversidad nuclear ¿Qué será? ¡Eh! ¿Es esto? Diversidad nuclear Una armadura líquida Policromática Que te da una pequeña oportunidad De obtener tres orbes de arcoiris Cuando derrota a enemigos ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Así vestiré Nunca cambiaré Buena Vale, buena ¿Me puedo mejorar algo? Una linterna Vale, voy a ir por aquí Pues sí que tiene mucho más De Metroidvania Este juego que el anterior Mucho, mucho más Me encanta Oh, uno más Y subo de nivel Vale, si me tiro por ahí Me reventaré, ¿no? Seguro ¡Eh! ¡Un artefacto! Lo he visto, ¿eh? ¿Lo veis? A la derecha Está ahí abajo Tú, pero cómo Se puede llegar por aquí Me, me, me mato Me mato, me mato ¡Uf! Figura de acción Gato Ninja ¡Qué guapo! Siente la emoción De la franquicia Y únete a las tortugas Miautantes Vamos, Gato Ninja Vamos, Gato Ninja Vamos ¿Esto te parece un plagio? Echale un vistazo a padre de familia ¡Lol! Como las tiran, ¿eh? De verdad 20% ¿Y por aquí qué hay? ¡Guau! ¡No puedo cogerlo! ¿Y eso cómo se coge? ¿No puedo ir por aquí? ¡Guau! Cada vez es más fuerte Me lo parece a mí Cada vez es más fuerte ¿Verdad? Mira, un engranaje Vale, por allá No puedo ir ni de coña Bueno, pero igual Por aquí sí No, no llego ni de coña No, no llego ni de coña No, no llego ni de coña, gente Vale, vámonos Aquí me hará falta algo Tener más peso O algo así, ¿eh? Para que el aire no me lleve Y esto no sé Y esto no sé cómo se cogerá A ver con esto No Bueno, hemos conseguido bastante por aquí A ver si podemos llegar allá abajo Pues muy lejos, ¿no? Está todavía muy lejos, yo creo Está muy lejos, tío Oh, este es nuevo Ironio Ah, me da No me da Ahí Joder, la reacción En cadena, ¿eh? Eh, una cueva más Ah, me muero Me voy a morir Estoy a un toque, ¿eh? Ah, gracias Estaba a un toque, tío ¿Algo por ahí? No ¿Por aquí qué hay? Nada, ¿no? Ey, lo he hecho mal Tú, pero, ¿cómo se hace esto? No No ¿Cómo se hace esto, gente? Así Así se hace Estoy más tonto Súper fácil, loco Coño, sí, súper fácil Me he complicado la vida Ahí va Vale, que es por aquí No hay nada Tenemos una entrada aquí abajo Vale, aquí tenemos una cueva ¡Ay, guau! ¿Qué es esto? Qué guapo Oh, qué guapo Qué bonito ha quedado, ¿eh? Qué bonito lo han hecho Qué bonito lo han hecho No hay ningún secreto No No tiene que hacer nada Qué bonito Vale, pues está aquí cerca ya, ¿eh? El destino que Sino que nos aguarda Ahí Pero dame vida, ¿no? ¡Ay, que me muero! ¡Ay, que me muero! ¡Ay, que me muero! Estoy de un toque Estoy de un toque Uf No hay espacio Uy, ¿qué es eso? ¿Y esa entrada rara? Habla con Fen Este lugar es familiar Apuesto a que la secta me trajo por aquí Cuando subían Acá pasa un día crees que se encuentran los restos de Vectron Pues a mucha Todavía estamos en las partes floradas de la mina Ya, de acuerdo Bien, solo me lo preguntaba Ahora solo tengo que encontrar la manera de atravesar ese maldito muro Sí Que comiencen las explosiones No será suficiente Este muro se construyó después de las Guerras licoreras Para mantener alejados a esos lunáticos Los licoreros son expertos en explorar En explotar cosas Así que el muro se aprueba de explosiones Vale, tenemos un tubo nuevo Y creo que no nos hemos dejado nada, ¿eh? En el trayecto hacia abajo Hemos explorado todas las cuevas Todos los secretos ¡Ey! Ahí parece que hay algo, ¿eh? Que no hemos explorado Aquí arriba, gente Un momento Sí, sí, sé que ni toda luz ¿Algo aquí? No Ah, pues no nos hemos dejado nada Perfecto No, no nos hemos dejado nada Parecía que hubiera algo ¿Lo veis? Que hay como una entrada A la izquierda No, no nos hemos dejado nada Estamos bien Uh, casi me mato Vamos para arriba primero 60, tío Está muy bien ¿Qué puedo mejorar? ¿El saco? Sí, voy a mejorar el saco Recibes un porcentaje del valor en monedas De los recursos que descartas No está mal eso Te permite guardar dos cuevas por ranura Uh, dame Quería Ah, que se puede seguir picando Pero esto no lo puedo picar ¿Qué es esto? Logra has bloqueado El jardín misterioso Ah, una zona nueva, ¿verdad? Dime, ¿qué es este lugar? Parece oscuro y peligroso Exploremos No parece que crezca nada aquí abajo Apuesto que hay muchos peligros Asechándonos Sí Me aseguraré de tener suficiente luz Antes de entrar No seas tan sosa, vamos Vamos, que esta Esta es puto loca, ¿no? Si me tiro No puedo subir ya Me tiro ¿Me puedo ahogar? No, no, porque soy un robot Coño, 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 coño Vale Ey, ¿qué es eso? Tremolita Treinta pagos Uy, gente Tengo que cerrar ya el vídeo, ¿eh? Cincuenta minutos Muchísimo ya, ¿eh? ¿Qué es esto? Aciano Ah, se vuelve a regenerar Pues está muy bonita esta zona Uy, ¿qué ha sido eso? Se ha reventado Otra tremolita De treinta, tío Tú, hay una subida ahí arriba, gente No, no llego No puedo llegar Me hace falta algo, ¿eh? Ey, 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 ey Para, para, para Que me estás matando Estoy a un toque, de hecho Un toque literal Casi me muero Gente, me voy a morir ¿Cómo salgo? ¿No puedo romper esto? No puedo subir ahí Déjame No puedo romperlo tampoco Por ahí no puedo subir No, no, no No me gusta ese caracol, ¿eh? ¡Ay, me mata, me mata! No, no me mata ¡Igh, hijo, hijo! Voy a matarle Vale, muerto ¡Eh, torreta! Me mata, me mata Me muero, me muero, me muero ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Ay! Bueno, no sé si hay un secreto arriba, ¿eh? Creo que sí Va, ya, ya exploraré bien esto, ¿eh? Con más calma ¡Eh, hay un secreto aquí abajo! Toma Madre mía Tengo un ojo a vizor Para los secretos Que es una locura, ¿eh? ¿O no? Por favor, no me lleves a la muerte Mierda No me lleves a la muerte Mira, salimos Un tubo Vale Voy para arriba Me voy ¡Uf! 97, tío ¿Qué puedo darle con 27 más de esto? Armadura Vida, vida, vida Vida a tope, ¿eh? ¿Y qué me das? Te usa el daño al caer Inflige daños a quienes te dañan al tocarte Uy, ¿esto? Así que los elementos coleccionables brillen Por lo que son más fáciles de encontrar ¿Me cuenta el bobo este? He encontrado un pasadizo La mar de extraño de abajo Está lleno de plantas raras Bueno, casi todo lo que hay Es que esa profundidad es extraño Está demasiado cerca Al territorio licorero Los inútiles de mis otros hijos Dijeron algo sobre haber entrado En una caverna extraña Llena de plantas En su momento pensé que tenían Ese maldito síndrome De descompresión Vale, nadie me cuenta nada más Pues ya está Lo dejamos por aquí, gente Bastante guapo el episodio, ¿eh? Espero que os haya gustado Pues ha estado muy bien Y eso Que nos vemos en el siguiente Hasta otra Chao Chao